con respecto a las licitaciones anteriores. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, en realidad lo que ocurrió a mi criterio es, esto es una sesión extraordinaria la que se convocó para el día jueves pasado, yo tenía previsto una actividad particular que me encontraba fuera de Pinamar ese día, por lo tanto no podía participar, como bien lo comentaste, pero más allá de eso había participado en las reuniones previas de la Comisión de Frente Marítimo, allí los dos bloques de la oposición, tanto Propin como la Cámpora, no habían realizado objeciones a las modificaciones que planteó el Departamento Ejecutivo, encabezado en ese caso por el Secretario de Gobierno, Guillermo Benítez, en las cuales se definió que se iba a convocar con algunas modificaciones al pliego del 2019, que a nuestro criterio, al que cambiemos, lo que hacían era asegurar una competencia en igualdad de condiciones que no tuvo aquel pliego. entre ellas era fundamental una modificación de lo que se llama la cláusula de preferencia, que como ustedes recordarán, hace ya casi nueve años prácticamente neutralizó cualquier posibilidad de competencia entre quienes eran los concesionarios anteriores y cualquier nuevo oferente que quisiera participar, porque el puntaje por antigüedad que se otorgaba en aquella oportunidad era tal que era prácticamente imposible igualar una oferta. En este caso se mantuvo un plus, si se quiere, por antigüedad, pero mucho más morigerado o amenguado, con lo cual el actual tenedor de la concesión tenía un cierto reconocimiento, pero de ninguna manera le aseguraba el resultado previo a que se llamara una licitación pública, con lo cual nos parecía que ese era el camino correcto a seguir. Lo que sí no parece concordar con el resto de las licitaciones que hubo un tiempo atrás, algunas también demoradas judicialmente, pero entraron en la fase anterior, digamos, del proceso licitatorio, ¿no? Sí, exactamente. Fue un camino, todos lo conocen aquí en Pinamar, muy arduo, muy difícil de remontar, comenzó a reactivarse cinco años después de que se interrumpió a principios del 2010, recién con la sanción de la ordenanza 4244 del 2014, se comenzó a tener un principio de solución, nos tocó integrar, en mi caso particular, representando al bloque de la Unión Cívica Radical, la Comisión Evaluadora de Ofertas, donde fuimos rescatando una a una las ofertas de cinco años atrás y resolviendo problemas, salvo los que decidieron ir por la vía de la justicia. Ahora, no, 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 seguíme. No, concluyo con esto, el caso justamente de la UTF-17 era uno de ellos, de los que decidió judicializar, en ese caso argumentando que no estaba suficientemente motivado o fundado el acto que había hecho el Departamento Ejecutivo en aquel entonces de correr la ubicación de algunos balnearios y de otros no. El juez le hizo lugar a ese argumento, pero de ninguna manera sentó opinión sobre esta cuestión que hoy ha dividido un poco las aguas en el Consejo Deliberante, que es la cláusula de preferencia. A nosotros nos tocó declarar desierta justamente esta licitación, porque ese oferente no había comprado pliego, como nos pasó con otra UTF del Norte. Parece algo habitual, o al menos nos hemos acostumbrado a que así sea, que aquel que hace la inversión, que no es por otro lado una cuestión menor, hace una gran inversión, tendrá su recupero, por supuesto, porque para eso son los negocios, pero digo, tenga en el momento de la consideración, tenga una prioridad, ¿no? Y se estaría quitando esta prioridad, o sea, más allá de lo que invierte, no tendría ningún tipo de reconocimiento por esta inversión, en la continuidad de una renovación de este negocio, ¿no? No, no. ¿No te parece que eso lo pone en desventaja con respecto a otros? No, al contrario, por lo que explicaba recién, lo que sí hace es achicar un poco esa ventaja, entre comillas, pero de ninguna manera se la quita porque se está fijando una cláusula de preferencia, pero con un puntaje menor, si querés te lo digo expresamente, para que la audiencia pueda tener cabal, digamos, conocimiento del tema. En el pliego del 2009 decía que hasta tres años de antigüedad se le otorgaba 15 puntos, hasta 20 años 20 y más de 20, 25 puntos. En este pliego se le dice que hasta 12 temporadas, inclusive, se le otorga 4 puntos, hasta 20 temporadas, inclusive, 8 puntos y más de 20, 12 puntos. De manera que permanece vigente la cláusula de preferencia, lo que sí, de una manera que permite que si vos legítimamente te presentás, no siendo el actual tenedor de la concesión, tengas chances de competir sobre una base razonable, más allá de que el actual tiene esa preferencia, ¿no? Claro, pero definitivamente abre bastante el juego. Que no es... ¿De qué de eso se trata, Raúl? Está bien, pero por eso digo, no sé si está bien o está mal. Lo que sí sé es que me suena es temporáneo al resto de las concesiones que se dieron todas juntas, si bien esta estaba judicializada, y quizá era por otra cuestión, pero es como que hoy un cambio de regla de juego para aquel que venía siguiendo el tema, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hay unas malas reglas de juego, hay que, cuando a uno le toca la oportunidad de trabajar sobre el tema, a mi criterio, modestamente, hay que intentar corregir esa mala regla. Y eso es lo que hizo ni más ni menos el Departamento Ejecutivo, que como te decía, no tuvo objeciones en las dos reuniones de comisión mixta, y sorprendentemente, cuando llegó el momento de tratarlo en el recinto, plantearon esa discrepancia que está totalmente en línea con la pretensión del particular, actual tenedor de la concesión, que es legítimo que el particular pretenda las cláusulas que más le favorecen. Pero nosotros, los concejales, tenemos que pensar fundamentalmente en los intereses de la comunidad. Por supuesto, pero dentro de una cuestión razonable y equitativa, ¿no? Por eso digo, por ahí lo que veo es que para unos sí, para otros no, ha llegado el caso. Que más a mañana, que el día de mañana se reformule la situación y se optimice, creo que nadie estaría en desacuerdo, ¿no? Pero debería ser para todos por igual, ¿no? No sé, digo, me parece, plantea como una especie de, de preferencia sobre algunos lugares. Por ejemplo, al ser gratuito el pliego, tengo entendido que no va a tener costo el pliego, ¿verdad? Esa es la intención del Ejecutivo, va en línea con una política, tanto del Gobierno Nacional como Provincial, que habla de la gratuidad de los pliegos para facilitar justamente la competencia, en este caso, en beneficio de las arcas públicas, porque cuanto mayor competencia, por supuesto, mayor posibilidad de que aumente la oferta por el canon, que es ni más ni menos que lo que establece el mercado. Fijate lo que pasó con la otra licitación, la de nueve años atrás, ocurrió que en varios casos se terminaron vendiendo apenas adjudicadas y por valores mucho mayores que los que habían ofertado. Sí, eso me parece que es totalmente irregular, porque cambia el sentido, ¿no? De la explotación. Por supuesto, cuando vos tenés en una propiedad privada un comercio y vendés el fondo de comercio, es una cuestión. Ahora, si vos tenés ese fondo de comercio, entre comillas, en un espacio público como es la playa, naturalmente, si el Estado no se defiende, pasa a ser un Estado bobo, hacen todos negocios menos el Estado, que es el que cobra un ganan más bajo. En realidad, no debería de ser transferible, sería la lógica, ¿no? O sea, ser más terminante todavía, ¿no? Sí, en este caso lo que se hizo fue limitar que por los primeros cinco años no pudiera transferirse ni tampoco hasta obtener la calificación ambiental de la norma 42.100 de DIRAM. Entonces, se supone que quien gane tiene que hacer la inversión a la cual se comprometió en la propia oferta y después, pasados cinco años, lo que resulte primero cinco años o, si se demora algún tiempo más, cuando califique con la norma IRAM, recién allí puede pensar en transferir la concesión. En ese aspecto no hubo discrepancias entre los bloques de concejales, sino que la discrepancia se dio en la otra cuestión que era la que señalaba de la preferencia, ¿no? Augusto, ¿y cómo sigue esto? Porque seguramente el intendente va a pedir la insistencia, ¿no? Mira, en realidad, así tendremos que sentarnos a conversar esta semana. Yo entiendo que podría avanzar el departamento ejecutivo modificando parcialmente el pliego tal cual lo había planteado en este que mandó al Consejo Deliberante, porque en definitiva el Consejo ya le aprobó el llamado a licitación. Lo que hizo el Ejecutivo fue, una vez consensuado en la Comisión de Frente Marítimo, enviarlo al Consejo como para ratificar esta cuestión. Bueno, como decía sorprendentemente algunos concejales, los dos bloques de la oposición cambiaron de idea, pero me parece que el Ejecutivo puede avanzar, si lo desea, en un llamado a licitación con las cláusulas tal cual las había previsto. Ahora, también se planteó en algún momento por los actuales tenedores de la concesión una especie de, no digo amenaza, pero sí de advertencia que iban a recurrir nuevamente a la vía judicial. Yo en ese sentido quiero ser muy claro, si hay riesgos de judicialización, yo prefiero recuperar el espacio público y terminar con la cuestión. En definitiva, vamos a ir a favor del medio ambiente y evitamos otra vez el engorro de una cuestión judicializada. O sea, lo paso en limpio, sería pasarle la topadora y nada, no había más unidades. Exacto, pero esta es solo una opinión a título personal mía, no necesariamente compartida por el Ejecutivo, no lo hemos charlado, pero sí quiero ser claro en esto. Creo que tenemos que terminar con esta cuestión, si bien todo ciudadano tiene su derecho a recurrir a la justicia, resulta que se consiguen medidas cautelares, se explota una concesión por X cantidad de años y después cuando llega el momento de hacer la inversión se va a la justicia para nuevamente dilatar el, digamos, tener que asumir el riesgo empresario propio de cualquier actividad comercial. ¿Vos crees que esto es una mera maniobra de las personas que tienen la explotación? ¿Es una maniobra comercial, digamos? No, yo no abro juicio sobre eso, simplemente lo que digo, obviamente el particular busca su mejor beneficio, si es legítimo, pero nosotros tenemos la obligación de defender el erario público y en ese sentido es que te doy mi opinión a título personal en cuanto a que si hay problemas con la licitación recuperemos como se hizo en algunas otras unidades en ese mismo sector de playa, recuperemos espacio público y terminemos con la cuestión. Este año debería ser la tercera y última etapa para completar el proceso de reconversión de todo el Frente Baní Ayúdame a pensar Augusto, ¿hay alguna otra unidad que esté en estas condiciones o que pueda estar en potencial en estas mismas condiciones? Sí, se encuentra Cabo Blanco por ejemplo en el norte que registra un historial de muchísimos incumplimientos y a mi criterio también correspondería así la demolición y recupero del espacio público de playa. Muy interesante tu postura, realmente donde había una unidad funcional convertirla en nada digamos en espacio público. Recuperar espacio público ese fue el concepto con el cual se volvió a trabajar a partir del año 2014 por supuesto quienes ya tenían derechos adquiridos se fueron resolviendo las situaciones pero quienes insistan aún en recurrir nuevamente a la vía judicial me parece que en un momento el Estado Municipal se tiene que poner firme y darle una solución definitiva a la cuestión. Y para agregarle un poquitito más de condimento a esta charla ¿qué opinión tenés con el tema de Mar de Ostén de la franja que es hoy de uso privado de su fruto de un privado? Bueno, nosotros votamos a fines de año pasado iniciar autorizar al Intendente al Departamento Ejecutivo a que inicie las gestiones juntamente con la provincia por vía extrajudicial o judicial si fuera imprescindible para recuperar el dominio sobre todo ese sector de playa que entendemos hoy pleno siglo XXI la costa debe ser un bien de espacio público más allá de algunas cuestiones de un loteo de hace más de 100 años atrás que naturalmente no contemplaba ni por asomo cuestiones ambientales que hoy por hoy ya nadie discute. ¿La figura podría ser la expropiación? No necesariamente yo creo que hay que avanzar por la vía de intentar un acuerdo con los actuales tenedores de esa franja de tierra que por otra parte no puede ser de acuerdo a las leyes que hoy rigen no puede ser fraccionada porque de lo contrario caerían de inmediato dentro del espacio público que hay que mantener digamos como línea de Rivera que determina dónde comienza hoy día una propiedad privada que en este caso no se estaría cumpliendo lo cual me parece que el primer paso es intentar alguna solución que a lo mejor puede ser similar yo lo explicaba en la sesión de consejo de diciembre pasado similar a la que terminó aconteciendo en el 2014 con la oferta de un determinado tiempo acotado para continuar la explotación con el compromiso de la sesión voluntaria para evitar un juicio que en definitiva tendrá que hacer la provincia porque recordemos de la audiencia que la playa es propiedad provincial la ribera marítima en todo caso lo que ha hecho la provincia de Buenos Aires es delegar la administración solamente en el municipio respectivo pero sigue siendo propiedad fiscal provincial salvo en este caso que hay un fallo que se lo llevó hasta la suprema corte que falló a favor de los privados hay dos casos similares otro hay en la cercanía de Mar del Plata también que también tiene el mismo fallo falló a favor del privado y dio la posibilidad de la tenencia al privado los dos loteos son similares en el caso de Ostende lo que falló la suprema corte fue dándole la razón a los particulares que recurrieron que no se debía anular un plano aprobado previamente mediante una resolución digamos se objetó la metodología pero dice claramente el fallo que para resolver la cuestión de fondo la provincia de Buenos Aires o el municipio de Pinamar o ambos conjuntamente deberían recurrir a la justicia civil porque no se pronunció sobre la cuestión de fondo que era ni más ni menos que si ese sector esa franja podía ser pasible de considerarse propiedad privada o como pretendía el Estado ser de dominio público así que esa es una cuestión a mi criterio todavía irresuelta y que habría que intentar resolverla en principio por la vía de un diálogo que contemple los intereses de ambas partes pero teniendo siempre en claro el objetivo final es recuperar para todos los habitantes de Ostende esa franja como playa pública Augusto Rizola gracias ha sido muy amable en atendernos gracias a ustedes Raúl un saludo para todos muy buenos días bueno en charla con